Pero mirad qué estampa, mirad qué bonito este merendero con el puente detrás, con la Cruz de la Victoria. La verdad que es un sitio mágico, es un sitio mágico que nos apetecía muchísimo grabar en un día fantástico como hoy, un día de sol, que es envidiable poder caminar por estos lares, ¿no? Mira qué guapo, el Seiya con la Cruz de la Victoria. Madre mía, Graciela, qué pueblo más guapo tienes. Sí. Nos encontramos en uno de los puntos más míticos de Asturias, uno de los puntos que hay que visitar sí o sí cuando venís a Cangas de Onís. Nos encontramos en el Puente Romano. El puente es de tiempos de Alfonso XI, es un puente medieval, y ahora lo que os vamos a enseñar es un poquitín toda la zona del puente y lo que podéis ver cuando venís aquí a Cangas de Onís. Y en Cangas de Onís es conocido como el puente. Bueno, pues ya va caminando Graciela, dirigida directamente a lo que es el puente, ¿no? El puentón que lo tenéis ahí a la derecha. Pero lo que podéis ver, según llegáis aquí, pues son estas tiendas que, bueno, están dirigidas a un público turista y donde podéis hacer una parada, sin duda, pues a comprar un detalle para vuestros familiares, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es, como os digo, pues subir por esta especie de cuesta que hay para que podamos ver las vistas desde lo alto, ¿no? Aquí a la izquierda, pues tenéis un montón también de bares y sitios que son muy aconsejables para venir a comer, ¿eh? Aquí hay un sitio que es bastante nuevo y nos han hablado bastante bien de él, que se llama La Pescatería. Vamos a ver si se puede ver. Ahí, La Pescatería. Y bueno, pues tenéis desde pescados, mariscos, hasta un montón de etapas, ¿no? La verdad que tiene muy buena pinta y tenemos que visitarlo. Y esta Graciela, ahí, que ya está encaminada a lo que es la subida de este puentón, hay muchísimos turistas, ¿no? A pesar de que hoy es bastante temprano todavía, son las 11 de la mañana, pero el puente ya está plagado de turistas, ¿no? Y mirad qué vistas, ¿eh? Con el sello ahí abajo y lo que veis ahí es, bueno, la nacional pasando todos los coches y motos. Hoy es domingo y la verdad que hay bastante tráfico en la zona porque muchísima gente, pues, viene a visitar Cangas Donís, ¿no? En los domingos. Una cosa, los comercios, para que lo sepáis, en Cangas Donís los domingos están abiertos, ¿eh? O sea que... Por las mañanas. Por las mañanas, o sea que... Porque es el mercado. Porque es el mercado y porque viene muchísima gente aquí también. Y vamos a ver aquí las vistas. Mirad qué cosa más guapa, ¿eh? Qué maravilla. Tenemos para este lado, en donde se ve naturaleza pura, y para el otro lado, pues, bueno, ya vemos más los edificios de Cangas. Estamos viendo también el Seiya. Y ahí, en ese puente de ahí abajo, pues, bueno, se suele parar la gente también, pues, hacer muchas fotografías. Porque justo aquí debajo, aquí tenemos la Cruz de la Victoria. Y lo que me gusta mucho, Graciela, también, es ese pequeño jardín, ¿no?, donde podéis ver las letras de Cangas Donís hechas con pequeños arbustos. Y a la izquierda veis también lo que es la Cruz de la Victoria, también, en un diseño, pues, súper floral, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho bajar a esa zona de ahí, que veis, que ahí está bajando una pareja ahora, en donde se hacen muchísimas fotos. Sobre todo aquí la gente viene a hacer fotos de Bodar. Y vamos a bajar ahora por el otro lado del puentón. A ver, si os fijáis, hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Porque está todo, pues, bueno, con estas piedras, que no es muy, muy fácil caminar, ¿no? Hay que ir con cuidado mirando para abajo, porque es muy sencillo torcerse un tobillo, ¿no? Graciela, este pueblo que hay aquí, ¿esto cómo se llama? Pues, mira, esto todavía Cangas, pero para allí está Sotudegu y Abaye. Ah, vale, vale. Y esto de aquí, estas casas, todavía son de Cangas Donís, ¿no? Sí, esto todavía Cangas. Bueno, perdonad, voy a hacer una corrección, porque ahora estoy en duda si esto es de Parres, porque él la separa el río. Entonces, yo creo que esto ya es Parres. Ya me parece a mí. Esto ya es Parres, porque la separación es el río. Entonces, lo que está a la izquierda del río es el concejo ya de Parres y a la derecha Cangas Donís. Entonces, esto yo creo que pertenece, creo, ¿eh? Se ha ido aquí, me van a matar, pero creo que pertenece a Parres. Vamos a dar la vuelta completa por estas casas que veis aquí y nos vamos a dirigir ya al lugar donde empezamos el vídeo, ¿no? Que lo que vais a ver aquí es un merendero, ¿no? Aquí tenemos un merendero, ¿no? Sí, aquí abajo está muy guapo. ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Cómo se llama el merendero? Puente Romano. La verdad es que nunca hemos venido aquí, ¿eh? Pero bueno, metí aquí. Sí, ¿y qué tal está? ¿Se come bien? Bueno, comer no vine, vine a tomar sidlas. Bueno, pero para eso cualquier sitio está bien, ¿no? Sí. Y esta imagen me encanta, ¿por qué? Porque es justo, si os fijáis, la entrada en coche del pueblo de Cangazónís, ¿no? Y aquí vemos el cartel de Cangazónís y el puente. Y ahora lo que vamos a ver, mirad, fijaros, aquí a la derecha el merendero, que nunca hemos venido a comer. Graciela ha venido a tomar alguna botella de sidra. Y lo que vamos a hacer ahora, pues es bajar a la parte de abajo, para que podáis ver las vistas del puentón desde abajo, ¿no? Ya veis que está bajando también un montón de gente, porque a todo el mundo, bueno, le gusta bajar a esta parte. Porque yo creo, sin miedo a equivocarme, que las mejores fotografías se hacen en este punto. Yo os dije antes que vienen los fotógrafos profesionales con los novios, pues hacer las fotografías para las bodas, ¿no? Y fijaros que todo el mundo está haciendo las fotografías de aquí. Y vamos a caminar por aquí. No es fácil de caminar esto, ¿eh? Con tacones aquí no se puede venir, ¿eh? Pero bueno, merece la pena venir, porque es que es un lugar mágico, ¿eh? Mirad esa Cruz de la Victoria, ¿eh? De Asturias, ¿eh? El merendero que os dije antes, que os comenté antes. Y tenemos aquí a los turistas y a Graciela ahí también divisando, ¿eh?